¡Cumbia! Después de tanto amor es tener Después de tanto mundo recorrer He llegado a comprender Que no hay amor como el tuyo Por más que quiera dejarte Siempre estarás en mi corazón Ni el alcohol me echa a olvidarte Por eso te digo en esta canción Nadie como tú para mirar Nadie como tú para besar Sin tus besos y caricias yo me muero, papi Nunca te podré olvidar, dedito lindo Nadie como tú para mirar Nadie como tú para besar Lo nuestro no fue simple quimera Lo nuestro fue un amor verdadero Fue para que goce mi linda gente Allá en Milano Después de tanto amor es tener Después de tanto mundo recorrer He llegado a comprender Que no hay amor como el tuyo Por más que quiera dejarte Siempre estarás en mi corazón Y el alcohol me echa a olvidarte Y el alcohol me echa a olvidarte Por eso te digo en esta canción Nadie como tú para mirar Nadie como tú para besar Sin tus besos y caricias yo me muero, papi Nunca te podré olvidar, gordito lindo Nadie como tú para mirar Nadie como tú para besar Nadie como tú para besar Lo nuestro no fue simple quimera Lo nuestro fue un amor verdadero Si amor, yo te dije Que no me hubo fuego Sin esa canción Y eso hay en mí Recuérdate Nadie como tú amor Nadie como tú para mirar Nadie como tú para besar Por más que quiera olvidarte Por más que quiera olvidarte Tu amor siempre estará primero Nadie como tú para mirar Nadie como tú para besar Sin tus besos y caricias yo me muero, papi Nunca te podré olvidar, gordito lindo Sin tus besos y caricias yo me muero, papi